muy bien amigos cuando reacción solitario y el último vídeo que subió de solitario lo vi le dejé ahí un comentario y tal sin exagerar ni nada pero sinceramente es bastante complicado analizar sus letras y en varias oportunidades bueno recibí bastante hate así que decidí dejarlo por un tiempo pero lo miro entro a sus vídeos y vi que hacía como un mes dos meses casi que no subía ningún vídeo cuidado con su fandom súper toxicidad es bastante es tóxico me di cuenta me di cuenta sinceramente me di cuenta yo por ahí recibí hate o viste recibís críticas pero ninguna es una crítica constructiva porque en otros vídeos por ahí me dicen algo pero más bien como para aprender viste pero en este no bastante bastante hate viste como si el que te tiré al hate supiera de qué trata la canción y sinceramente estoy seguro que no sabe no tiene ni la más pálida idea de qué es lo que trata la canción este pero si quieren lo podemos ver lo podemos ver creo que no creo que esto no tiene copia cero cabida de hate sí sí tal cual es que me sorprende porque es eso después de lo que solitario pasó no con todo en su tema social su fobia social y tal me sorprendió a ver aparte yo lo hago de onda viste o sea uno lo hace con onda qué sé yo no sé hace unos años atrás su fandom mismo le tiraron toxicidad a lo que él respondió con un tema llamado paréntesis pero bueno vamos a ver bueno como siempre estas imágenes de fondo que él pone en sus canciones no hay como desenfundando una espada parecería no y una cruz invertida ahí en su ojo pero si no me equivoco él es ateo cree en la ciencia de hecho soy de facto respondo por mis actos de hecho soy de facto ve ya en la primera línea hay que parar amigo de hecho soy de facto respondo por mis actos es como si arrancara respondiendo la y no de hecho soy de facto respondo por mis actos como no al principio no dice nada pero como si arrancara respondiendo una pregunta parecería hasta ahí interpreto bien me parece o no de hecho soy de facto respondo por mis actos mi hermandad es mi amigo solo conmigo hago pactos de enemigos tengo pocos porque muy pocos son aptos aunque valen muchos locos que crean aguantar mi impacto solo amago de lo que hago y te darían al suelo dicho facto no hace falta efectuar contacto decir que esta música siniestra es algo inexacto es la letra no el track lo que se atora en tu tracto decir que esta música es siniestra es algo inexacto creo que es normal en la gente que por primera vez quizás escucha sus canciones porque me ha pasado que parece muy turbio parece muy como oscura la letra la canción pero hay varias partes hay varias canciones por lo menos pocas que pude escuchar que tratan de su historia personal no y su historia personal es un poco fuerte bastante fuerte creo que es una historia su superadora creo que no el artista el que escribe canciones las escribe desde lo más profundo de su ser o reflejando a las historias de otra persona o del contexto social por ahí no así que puede ser que suene siniestra creo que es normal aunque sea inexacto como él dice acá en la canción creo que es normal que se interprete así no que es siniestra esta música siniestra es algo inexacto es la letra no el track lo que se atora en tu tracto demasiado insecto creyéndose selecto y no guardan conmigo ni la relación de aspecto te parezco arrogante me parece perfecto procede a retirarte voy a patear del recto puedes llamarme dios porque soy el arquitecto el sujeto operante y el causante de este efecto a veces te parece que manejo otro dialecto porque tu castellano es llano en proporción a tu intelecto hasta acá me siento bastante identificado con la letra está hablando a mí por lo que dice no acá a veces te parece que manejo otro dialecto dice no y después no voy a saltear tanto porque me pasó una vez que salteando con la flechita me salteaba bastante la letra creo que y escribe bastante rápido dice será porque tu castellano es llano en proporción a tu dialecto no no creo que a todo el mundo nos pasa creo que más es fácil sentirse identificado por lo menos con estas primeras líneas no que no suena oscura la canción o su track aunque parezca en exacto pero que también sus letras son complicadas de entender pero creo que es normal o sea yo no lo veo malo sentir así está bueno sí pero yo no lo veo malo sentirlo así creo que es normal estamos acostumbrados a escuchar música que quizás son fáciles de entender o unas letras que no son tan complicadas y es más son muy repetitivas y él te puede escribir una canción de 15 minutos y no es repetitiva para nada no repite así que y también usa palabras complicadas solitario es reconocerlo amigo reconocerlo que usas palabras que son bastante complicadas para lo normal que estamos acostumbrados a escuchar es bastante complicado pero está bueno acá en esta parte que dice intentaron ponerme la mordaza creo que en su instagram él ponía que lo ayuden a compartir su música y tal porque aparentemente querían como callarlo silenciarlo puede ser no sé muy bien el fondo porque yo no lo sigo no sigo como si fuese un esos fanáticos teams se dice no esos que siguen a paso a paso al artista o son fanáticos full de ese artista y lo siguen así de todo en todo lo que hace o sea saben a qué hora se levanta que horas se acuestan y tal pero si leí que él en su instagram escribió que lo querían silenciar que youtube como que no recomendaba o algo así entonces que nos metamos a sus canciones que nos metamos a sus vídeos y le demos likes y compartamos que sólo iba a ayudar un montón aunque no monetice sus canciones él dice acá no la publicación se sostiene por patrion o sea por donaciones básicamente que bueno las voy a dejar si yo recibir este vídeo la voy a dejar en la descripción para el que quiera ir a apoyar no pero sí sí tenía entendido que bueno esta línea me imagino que debe ser eso intentaron ponerme intentaron ponerme la mordaza no me imagino que debe ser de eso intentaron ponerme la mordaza me tomaron por presa y acabé dándoles caza te desagrada el ego con el que esta obra se traza cuéntamelo luego mientras te sirvo otra taza jodete y abróchate el cinturón capullo este es el comentario que puse yo jodete y abróchate el cinturón capullo como diciendo no me vas a callar no me vas a callar aunque quieras el cinturón capullo lo que quiero tú dedícate a lo tuyo que tu llanto es inaudible entre el barullo y entre tanta alabanza no me alcanza la lanza de tu murmullo no pretendo ser hiriente tan solo franco no eres más que el constituyente de un ruido blanco contribuyes a un espectro frecuencial estanco por más que represente es lo que un céntimo en un banco me acomodo la incomodidad de la excelencia adorada herencia de la coherencia de mi existencia vivo aceptando riesgos solo me ampara la urgencia mi único fondo de emergencia es la inteligencia que fácil fue romper con mi debilidad cuando me dije mi único fondo de mi único fondo de emergencia es la inteligencia ven él cree en él en la ciencia en lo suyo de su inteligencia básicamente con fondo de emergencia es la inteligencia que fácil fue romper con mi debilidad cuando me dije un buen día de adversidad que no tienes la culpa de lo sucedido tal vez sea verdad pero ahora que ha pasado es tu responsabilidad y de nadie más porque además a nadie le importa más que a ti tu vida ya quieres que la soporta toma las riendas voy a hacer la corta deja de poner la otra mejilla y pega la primera torta y yo para qué voy a querer vivir ileso a costa de cercenar mi progreso si la muerte es el fin de vivir que es un proceso estancarse es afín a la otra mejilla y pega la primera torta y yo para qué voy a querer vivir ileso a costa de cercenar mi progreso claro como que no toma riesgo si no te peto mal como que hay que tomar riesgo sin miedo sin miedo sin miedo al éxito entiendo esta línea que es así para qué voy a querer vivir ileso y yo para qué voy a querer vivir ileso a costa de cercenar mi progreso la muerte es el fin de vivir que es un proceso estancarse es afín a morir así es como los opesos más no hay posibilidad de regreso advierte el seso la muerte convierte en cuerpo inerte con su beso así que acércate el límite y se travieso que la condena ya está escrita no va a haber juicio para tu exceso que contradicción creer que tengo elección no hay opción que no sea ficción todo está fijado por las leyes no existe otra situación y aunque siento que estoy vivo sé que sólo una ilusión que mi pensamiento está prescrito con antelación pero no puedo evitar creerme dueño de mi acción también sé que mi ojo percibe frecuencias pero cuando miro sólo puedo ver colores vamos a ir un poco más atrás yo creo que uno tiene o sea como que uno escribe el destino de su vida o sea básicamente como que el destino son son las consecuencias de nuestras acciones nosotros cosechamos lo que nosotros sembramos yo lo veo así pero ves qué contradicción creer que tengo elección dice o sea yo creo que uno tiene el poder de decir ciertas situaciones obviamente no todo no todo está atado a nuestra idea no básicamente o sea no es que uno hace tal cosa y sí o sí va a salir bien como que su destino ya estaba escrito e incluso las acciones que tomó y sí sí es raro pensar así como que era una situación que tenía que pasar y que iba a ser así y que así iba a reaccionar como algo automático pareciera no pero yo no lo veo por ahí tan así como algo automático sí sí vos tuviste una experiencia y después más adelante volvés a vivir una experiencia similar ya aprendes a reaccionar o ves cómo reaccionar quizás de una manera más correcta como que es un aprendizaje también la vida pero sí son decisiones o sea yo creo que uno tiene la posibilidad de elegir quizás no todo no pero por lo menos algunas cosas uno tiene la posibilidad de elegir porque si no es como que bueno voy a donde va la marea es una personalidad especial distinta como queda para sentarse a tomar unos mate y preguntarle cosas y charlar o sea sería una charla bastante interesante creer que tengo elección no hay opción que no sea ficción todo está fijado por las leyes no existe otra situación y aunque siento que estoy vivo sé que sólo una ilusión que mi pensamiento está prescrito con antelación pero no puedo evitar creerme dueño de mi acción también sé que mi ojo percibe frecuencias pero cuando miro sólo puedo ver colores y secuencias nos parece que todo tiene sentido es un pensamiento muy profundo amigo unos mate consolitario sí sí unos mate o café no sé si tomará café yo tomaré mate es un pensamiento muy muy profundo loco muy muy profundo las mentiras que nos hemos consentido hay cuánto con espinoza coincido en que el azar no existe tan sólo existe lo desconocido yo me limito a vivir como si lo hiciera como si lo que se no lo supiera pues hacer lo contrario sería hacerlo sabiendo que ni siquiera contrariaríamos la causalidad de alguna manera en la que me siento consciente y fuente de mi determinación entonces a vivir un engaño usted se afanó que la respuesta es sí pero no puesto que la razón tiene razón pero la percepción ganó actuar ignorando ser otra ficha de dominó ficha de dominó como él tenía una portada no en un en una canción que habíamos visto ahí terminó cortito y al pie pero siento que le responde a alguien o como que es la continuación de alguna otra de sus canciones me imagino yo porque creo que la mayoría de las canciones de él tienen casi 10 minutos 12 minutos o tendrá una continuidad ustedes que saben este pero sí sí es un temazo la verdad que es un pensamiento muy profundo del solitario muy particular te sentís un básico te sentís un básico al escuchando la las canciones solitarias es complejo de entender y no soy el único pero bueno el hateo no lo entiende así el hateo entiende que vos la tenés que comprender o sea si la reaccionas y la escuchas y la querés comentar la tenés que entender porque sí porque porque sí pero porque porque sí nada más no te aportan nada los haters es increíble si criticas aporta algo amigo a la comunidad no soy el único que lee los comentarios recuerden guardarse el hate si no van a aportar nada amigos si van a tirar un hate aporten en el comentario conocimiento fundamento del hate el por qué vas a tirar hate si no directamente en el link de el link del vídeo va a estar en la descripción del vídeo de solitario para que si no sé capaz que en la reacción no quieren ver mi rostro mi cara bueno amigos vayan ahí cliquen ahí por acá creo que habrá estará una flecha tocan ahí la flechita y ahí está el link vídeo oficial vídeo original